Este 15 de septiembre, luego de realizarse la ceremonia cívica de grito de independencia a las 22.30 horas, estará amenizando la sonora tropicana. El día 16 de septiembre comenzará el desfile cívico-militar a las 10 de la mañana por el Boulevard Adolfo López Mateos, desde el Parque Hidalgo hasta el Distrito León MX. Para este efecto, la dirección de movilidad anunció desvíos temporales en las rutas de transporte mientras se lleve a cabo el desfile cívico. Celebramos el 14 y 15 de septiembre con dos eventos muy importantes, el 14 de musas a creadoras, con la Camerata Femenil Vientos Musicales del Distrito Hostal de la Cultura, con un programa genial que nos habla, obviamente, de este papel que tienen las mujeres ahora en la creación musical. Y el 15 de septiembre, por supuesto, con nuestra banda municipal de León. Continuando los festejos para Patrios, los invitamos a disfrutar la muestra de danza folclórica que cumple también 38 años. 38 años porque la riqueza que hay en las danzas tradicionales, en la danza folclórica, todos los grupos que existen en nuestra ciudad, bueno, quieren festejar con todos ellos y las leoneses este evento tan importante. En la Plaza Fundadores, del 9 al 13 de septiembre, vamos a contar con muchas agrupaciones de danza folclórica, como el ballet de la Casa de la Cultura Diego Rivera, que además está cerca de sus 50 años también, Octavio García Frausto, el ballet folclórico, perdón, Mexica, el grupo de danza folclórica Zitlani, el de la ciudad de Salamanca, porque también nos sumamos con otras ciudades de Guanajuato para festejar, de Pénjamo, el Tletohuasca, el Tonaxi y Titlani, también Tonali, entre muchos otros. También sumamos toda una serie de eventos en espacios públicos para que los y las leoneses puedan disfrutar toda la oferta musical y artística que hay en la ciudad y puedan festejar durante mucho tiempo más. Estamos hablando también de eventos en el Centro Cultural y Ecológico Imagina, en el Jardín Allende, en Barrio Arriba, en San Juan de Dios, Plaza Expiatorio, Jardín de los Niños Héroes, Plaza Principal, en el Parque Metropolitano, desde la una de la tarde, todos son entrada libre, también estamos hablando de sonos jarochos con el grupo clave de FA, entre muchos otros. Las modificaciones pueden consultarse en la página de internet www.leon.gov.mx, diagonal, diagonal, movilidad, y en las redes sociales de Twitter y Facebook de La Dependencia. Además, del 9 al 13 de septiembre se realizará en Plaza Fundadores, en punto de las 18 horas, la 38ª Muestra de Danza Folclórica, y del 8 al 17 de septiembre se estarán realizando actividades artísticas gratuitas en plazas públicas y centros comunitarios, entre ellos, Centro Cultural y Ecológico Imagina, Jardín Allende de Barrio Arriba, San Juan de Dios, Plaza Expiatorio, Jardín de los Niños Héroes, y zona norte del Parque Metropolitano. Para Noti 13 informó Margarita Villanueva.